¿Quién va a quitar? ¿Quién va a quitar? ¿Ah? ¿Quién va a quitar? ¿Quién va a quitar? Hola Hola Bueno, el año pasado los chicos que hoy están en primer grado pudieron disfrutar un poquito, pero los que van a disfrutarlo todo el año son los chicos de el 2014 los que inician el jardín en el 2014 que alegría con este nuevo jardín, ¿verdad? Es una alegría muy grande para la comunidad que da acá de Gilber a su vez se amplió digamos el jardín va a tener salita de dos y de tres eso va a ayudar a que los niños ingresen desde temprana edad y tengan toda una estimulación desde temprana edad como lo dije recién permitiéndole se va a pedir el comedor y se va a pedir la copa de leche o sea que van a recibir los chicos que ingresan a la mañana van a tener su copa de leche y los chicos que ingresan que están de tarde van a tener la merienda y a su vez el comedor ¿cuántos chicos aproximadamente están teniendo? en este momento con las salas de dos, de tres, de cuatro y de cinco un número de 63 chicos y te iba a preguntar ¿tiene nombre el jardín? no, en este momento llegó por resolución comunidad educativa número 29 claro se va a proyectar en algún momento bueno, convocando a la comunidad vamos a ver cómo lo organizamos el corponel de un nombre claro, identificarlo de alguna manera claro, identificarlo ¿y ya hay alguna idea o no? no, no, estamos está todo muy reciente está todo comenzando armándose o sea yo soy muy nueva yo estaba en salita de cuatro como docente al crearse este cargo salió a concurso y bueno, tuve la posibilidad de tenerlo soy suplente en este cargo pero bueno es una institución que se está armando o sea sí, sí, es todo muy reciente ¿y el personal? ¿cuántas personas están trabajando aquí? y son cuatro docentes y hay un portero y bueno ¿el horario de funcionamiento? el horario de funcionamiento es a la mañana de nueve los niños ingresan a las nueve menos cuarto hasta doce menos cuarto seguimos un poco con el horario de la escuela claro y los chicos los de la tarde van a ingresar a la una a las trece y se retiran a las dieciséis ¿y cómo se han sentido? tan chiquititos y la verdad que el jardín es enorme es enorme el jardín es enorme el patio es enorme todo es grande ¿no? sí, sí y bueno es grande pero bueno nos estamos acomodando lo que quiero aclarar es que tenemos mucha colaboración del municipio porque todavía por ejemplo no contamos con máquinas para cortar el pasto el municipio nos viene a cortar el pasto el tema de la leche no la tenemos y porque se está tramitando eso y el municipio nos dijo que nos iba a alcanzar leche para que los chicos tuvieran ahora el desayuno y la merienda tenemos mucha colaboración del municipio te saludo banderita te regalo mi canción y te digo que te llevo puntos de vista puntos de vista todos los domingos La Región El Diario de Urdina Rhein La Región incluye notas y noticias del departamento enfoca la vida de Aldea San Antonio Gilbert La Roque Gualeguayú Urdina Rhein y todos los pueblos del departamento La Región El Diario de Urdina Rhein Suscríbase al 480364